Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar vía telefónica con David Saucedo. Ahorita que lo escuche, lo va a reconocer, se lo puedo apostar. Él es estratega electoral, consultor en programas de gobierno, es especialista en seguridad pública y queremos preguntarle qué piensa y cómo va el caso del juicio contra García Luna. David, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Quiero saludarte. Muy buenos días. Pues, en efecto, todos los días de este juicio que se está realizando en Estados Unidos en contra de Senado García Luna, está abrojando información nueva. En otras ocasiones confirma algunos datos que ya teníamos acerca de las actividades delictivas, sobre todo de los círculos de protección política y policial con los que contó la operación del cártel de Sinaloa. Ahora sabemos que esa famosa guerra contra el narco que declaró el presidente Felipe Calderón en su momento no era una guerra contra todos los narcos, sino contra ciertos narcos para apoyar a otros. Entonces, son interesantes las revelaciones que el día a día es algo en lo que en México no estamos acostumbrados conocer las entrañas de un proceso judicial en contra de un funcionario de alto rango. Está además decirte que en México es muy difícil que ocurra algo similar, es decir, que un exintegrante del gabinete en tareas de seguridad pueda ser llevado a juicio y ante la posibilidad real de que no tenga una sentencia condenatoria. El ejemplo más claro lo tenemos con lo que ocurrió en el caso del general Salvador Cienfuegos, que como tú sabes fue detenido en Estados Unidos, después liberado, finalmente en México repatriado y exonerado. Oye, el tema es sumamente interesante y justamente es algo de lo que muchos nos preguntamos. Tú sí eres experto en seguridad pública, en estas temáticas que también tienen que ver con finalmente la política. Y a lo mejor regresándonos un poquito a algo que a ti te va a parecer muy básico, pero a muchos de nosotros tal vez no, David. ¿Cómo es que llega García Luna a ser detenido y a que le finquen este tipo de responsabilidades para iniciarle un juicio en la Unión Americana? Lo que sabemos ya con la información del juicio y las filtraciones que ha habido por parte de las propias agencias de seguridad es que desde hace varios años en los Estados Unidos había dos perspectivas. Había dentro del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos quienes consideraban que García Luna podía ser un aliado estratégico en el combate de las marcas de narcotráfico. Por el otro, había otros segmentos, sobre todo la DEA en Houston, que consideraban que García Luna tenía conductas sospechosas o que incluso podían calificarse como de colaboración con el cártel de Sinaloa. Este es algo frecuente en las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Por un lado, el Departamento del Tesoro, el Departamento del Estado pueden tener una opinión, una perspectiva, la Embajada de los Estados Unidos, pero las agencias de seguridad, el FBI y la DEA pueden tener otra perspectiva y entran en fricción y en ruta de colisión. Lo que sabemos es que la DEA sigue investigando, sigue acumulando pruebas en contra de García Luna. Finalmente creo que juntó el número de pruebas necesarias para liberar una orden de aprehensión. El caso de García Luna no fue el primero en esta coyuntura. El primer funcionario mexicano detenido por colaboración con el narco en Estados Unidos fue Edgar Reitia, el exfiscal de Naderito. Mediante una serie de capturas de narcotraficantes de alto perfil y de funcionarios de alto rango y la acumulación de pruebas, armaron el cártel en contra de García Luna hasta que estuvieron ya en condiciones de girar una orden de aprehensión en su contra. Algo que les facilitó mucho su captura fue que el mismo estaba en Estados Unidos ya viviendo. Incluso había solicitado la nacionalidad estadounidense. Entonces, esto es lo que ocurre frecuentemente con los Estados Unidos. Tienen aliados en América Latina con los que finalmente, después de pasado un tiempo y con la transición política que se da en los Estados Unidos, finalmente las nuevas autoridades, en este caso el primero en tomar cartón del asunto fue Donald Trump, toma la determinación de ir en contra de sus viejos aliados, que tampoco hayan sido en su momento, en este caso en particular, Genaro García Luna. Oye, y digo, a reserva de que hay cosas que pudieran resultar obvias, ¿por qué es importante el juicio contra García Luna? Esto veo que tiene muchas aristas, evidentemente es un asunto complejo que tiene que ver con principalmente México y Estados Unidos, pero que pudiera desdoblarse a la operación de los grupos delincuenciales con los que ligan a García Luna. Pero si a ti te preguntaron, oye, ¿por qué es importante este juicio contra García Luna? ¿Cómo explicar eso? Tiene varios impactos, un impacto político, mediático, en materia de opinión pública, diplomático. Sin embargo, me parece que esta captura rompe un esquema de trabajo que tenían México y los Estados Unidos durante décadas, los norteamericanos han sabido que gobernadores, generales de alto rango del ejército, integrantes del gabinete de seguridad, jefes policíacos, alcaldes, integrantes de la alta jerarquía política, de la alta jerarquía militar, del gabinete de seguridad de alto rango. Desde ese año los norteamericanos saben que hay funcionarios de alto nivel de México coludidos con el narcotráfico. En su momento García Luna hubo acusaciones en contra del actual secretario de Energía, Manuel Barça, donde el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barça, también en contra de algunos gobernadores, señalamientos incluso que llegaron a la Casa Presidencial en los años de Miguel de la Madrid, también contra Rosalinas, pero a pesar de todas estas consideraciones, el Departamento de Estado norteamericano siempre intervino para frenar cualquier tipo de avance de investigación en contra de integrantes de la alta clase política en México por el impacto que habría en la relación de largo plazo entre México y los Estados Unidos. Se cerraría cualquier ventana de colaboración en el momento en el que algún integrante de un gabinete como García Luna hubiera participado con actividades de narcotráfico. Eso está interesantísimo. Pero se dio una transición virtuosa. La captura de García Luna no dañó las relaciones con el gobierno de México porque el presidente Andrés Manuel era enemigo, es enemigo de Felipe Calderón y su equipo de trabajo. De hecho, el presidente Calderón es uno de los personajes que de manera más entusiasta va a difusión a todos los avances de este juicio que se está realizando en los Estados Unidos. Entonces, los norteamericanos encontraron la coyuntura apropiada llevar al banquillo de los acusados, no solo a García Luna, sino a todo un sexenio en su conjunto. Se está también enjuiciando, hay que decirlo, al sexenio de Felipe Calderón y esa estrategia de guerra contra el arco. Y para eso cuentan con un presidente a modo, un presidente mexicano a modo, que lo acepta, lo promueve y estaría más que gustoso de que se citara a declarar a Felipe Calderón en una corte americana por la rivalidad político-electoral que los enfrentó hace algunos años y que se mantiene vigente. Entonces, la coyuntura, y me parece que los norteamericanos le llevan adecuadamente los tiempos políticos de México. Oye, y regresándonos, David, al tema del juicio, en los primeros días se habló mucho, fue muy mediático el asunto de quienes rindieron testimonios y que son integrantes de grupos criminales que decían que habían sido testigos de la entrega de sobornos y otra serie de situaciones. Pero también yo escuchaba algunas críticas, incluso del propio Felipe Calderón, discúlpame, del propio Andrés Manuel López Obrador, David, de que decía que, bueno, sí, esos testimonios, pero que no necesariamente son pruebas contundentes contra García Luna. ¿Cómo entender esa parte? Bueno, el sistema de jurados en Estados Unidos es diferente a lo que existe aquí en México. En algún momento, intuyo, los fiscales en Estados Unidos presentarán pruebas sobre los bichos de muchos de los testigos que están siendo llamados a presentar testimonios. Te diría que hay casos muy conocidos en los Estados Unidos en donde se da por sentado y se da por hecho que los testimonios orales de testigos presenciales que así lo manifiesten son tomados en cuenta. Es decir, nuestro sistema de justicia en este caso sí es diferente. En los Estados Unidos son muy conocidos los casos en donde integrantes de las magias criminales, la magia italoamericana, por ejemplo, se dio por sentado y por hecho y se dio credibilidad a las versiones que muchos exintegrantes de la magia siciliana asentada en Nueva York dieron para poder llevar a sus jefes. Entonces bastaron los testimonios orales sin necesariamente presentar videos, grabaciones, textos, documentos, transferencias bancarias, pruebas físicas. Bastaban con las pruebas y testimonios orales. Quizá esto sea algo diferente en México, quizá esto en México no tenga la validez. Sobra decirte que antes de que un testigo pueda presentar testimonio, pasa por muchos ciclos. Evidentemente no se asume y se hace hasta la ligera un testimonio oral, nada más porque alguien nos menciona, aquí no se pasa por decir los ciclos, me parece que de todos modos los oficiales en Estados Unidos se están reservando para la parte final del juicio la presentación de pruebas como las que estamos acostumbrados a ver en México y me parece que será un desenlace contundente en contra de la excelencia. Eso creo que todos lo estamos esperando y no sé si esto tenga que ver o me estoy inclinando mucho, David, al tema de lo que sale en las series policíacas, pero esto sucede mucho también por la negociación de los propios testimonios y testigos de que al estar también involucrados en alguna actividad delictiva cooperan con la autoridad para que tengan una sentencia menos severa. Pero es cierto, muchos de los testigos que están prestando testimonio lo hacen bajo este esquema de relación premiada, otros no. El grande, por ejemplo, ya está en libertad, obviamente ya no tiene ningún beneficio adicional a los que ya ha recibido. Se toman en cuenta varios factores, el número de testimonios, la coherencia de los mismos, la coincidencia de quienes prestan el testimonio, evidentemente los alegatos de defensa del equipo de abogados de García Luna. Todo esto es como un torneo de ajedrez, una partida de ajedrez. Se aprecia que los fiscales procesaron a García Luna por una serie de delitos, no me recuerdo que son cuatro, buscan que sea sentenciado por la mayoría de los delitos, pero no necesariamente será sentenciado por todos. En contraparte, los abogados de García Luna saben que García Luna va a ser encontrado culpable por algunos de los delitos. La idea de ir a juicio es poder tumbar algunas de esas acusaciones y obtener reducciones de sentencia mediante estos esquemas de colaboración con la justicia de los Estados Unidos. Ya entendí un poco mejor. Oye, y un juicio de esta naturaleza tan complejo, tan complicado, ¿cuánto tiempo puede tomar en que llegue el momento de que se pongan sus pruebas todas las partes, que lleguen las contrapartes, que el jurado se vaya a decidir, que se llegue a una conclusión? También, como bien decías, allá los sistemas son distintos, después de la deliberación tienen que determinar si es culpable o no, y esto es por cada uno de los delitos, pero después tendrá que esperar sentencia. ¿Todo esto tan complejo cuánto tiempo podría tomar? Muy variable. Depende del número de testigos que cite a comparecer, tanto la defensa como la fiscalía. También depende de que a lo largo del proceso no se encuentren otras conductas delictivas, o bien que se llegue a una negociación. De manera muy sensata, los abogados pueden concluir que algunos cargos en contra de García Luna ya se están perdiendo, en consecuencia de declarar la culpabilidad a cambio de reducciones de sentencia, y eso reduciría los tiempos del juicio. Entonces, es un cálculo estimado de entre mínimo dos meses, máximo cuatro, que son los tiempos que se lleva la justicia norteamericana en casos de esta complejidad. Oye, y ya para cerrar, si estoy interpretando bien tus palabras y tu análisis, David, pues tú crees que sí va a haber una consecuencia grave para Genaro García Luna. Sí, definitivamente. Me parece que los fiscales en Estados Unidos no habrían llevado el tema a juicio de no tener información contundente para obtener las sentencias condenatorias en contra de García Luna en la mayoría de los delitos, y me parece que ese va a ser el resultado. Quizá no en todos, pero sí en su gran mayoría. No veo la eficacia del sistema de justicia en Estados Unidos nos marca que para este tipo de casos entre 80 y 85% de las personas que son llevadas a juicio son encontradas culpables. Esta es una tasa de porcentaje de bateo muy alto, si lo comparamos con los números que tenemos en México, que es exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el 90% de las personas que son acusadas por un delito quedan en la libertad. Ah, qué datos. David, te agradezco enormemente, fue un gusto poder platicar contigo. ¿Algo que agregar, algo con lo que podríamos cerrar antes de despedirnos? Ahorita hay un pequeño receso en el juicio en los Estados Unidos, me parece que se reinicia el día lunes, entonces a partir del martes tendremos información nueva, novedosa, sobre lo que está ocurriendo en este juicio, que obviamente es de gran interés para todos. Y estaremos muy atentos. David, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias, excelente fin de semana, buenos días. Gracias, toca y un abrazo. Gracias, es David Saucedo, estratega electoral, consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública, sigue de cerca y analiza este juicio contra García Luna, pero paso por paso, detalle por detalle, y hoy gracias a David Saucedo pudimos entenderlo un poco más. Usted puede seguir a David Saucedo en redes sociales, lo encuentra como arroba, David guión bajo, Saucedo guión bajo, y pues bueno, interesantísimo todo este proceso, desmitificar mucho de lo que hay alrededor de un juicio, como este que se lleva contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal durante la administración de Felipe Calderón Genaro García Luna, y pues a partir del próximo martes seguirá esta historia.